Buen día para ustedes en el estudio, Janine y Laurita Prieto, bienvenida. Claro, tal como tú lo decías, estoy en un outlet acá en Gran Avenida, en el paradero 19, la comuna de la Cisterna. Es el outlet la otra opción. Y porque claro, el Día de la Madre ya se nos viene y por supuesto que todos los hijos queremos regalonearlas y hacerles muchos cariñitos. Y tenemos hartos datos para ustedes. Perfecto. Cuéntenos entonces qué podemos encontrar en el outlet y a qué precio. Mira, en este momento vamos a comenzar a mostrar carteritas que están bastante económicas. 10.000 pesos las carteras de cuero sintético, diversos materiales. Ecológico. Sí, ecológico, claro. Y también zapatillas. Y les vamos a regalar zapatillas a nuestras televidentes. Eso es, ya la invitada. También le voy a dar zapatillas. Mira, estas zapatillas que ustedes pueden observar acá. Felipe, Felipito, muéstranos alguna zapatilla que te haya llamado la atención para que las vean nuestras amigas en la casa. ¿Y qué precio tienen esas zapatillas? ¿Qué le parecen estas zapatillas, chicas? Bueno, yo caso 36, paso. Mira, estas son 37. Como para ir a hacer deporte, una actividad deportiva. Es un excelente regalo. Por tanto, entretenía desde 10.000 pesos, chicas. 10.000 pesos, mira. Oye, lo importante es poder regalarle a las madres estas zapatillas para que en cualquier momento arranquen un rato de su casa y puedan descansar de los niños que las tienen un poco agotadas. Oye, cachojo, ¿cuál es el descuento? Digamos, porque 10.000 pesos suena bien, pero depende si en otro lado te cuestan más caras. Allí, ¿cuál es el descuento que vamos a encontrar? Lo que pasa es que habitualmente este tipo de zapatillas valen entre 20, 25, incluso hasta 30.000 pesos. Entonces, acá en el outlet, la otra opción, las tenemos a 10.000 pesos, a 15.000 pesos, que es un precio realmente conveniente, ¿no? Sí, pues. Si comparamos los del mercado. Esa fucsia es tan bonita. Oye, y el precio, cachorrito, no es porque tengan algún defecto, ni porque sean usadas ni nada de eso, son zapatillas nuevas. Y son completamente originales. Nosotros acá en este tipo de ventas de bodega, el outlet, la otra opción, tenemos promociones realmente espectaculares. ¿Como cuáles? Y claro, las estamos pensando porque se nos viene el Día de la Madre este fin de semana. Entonces. Y queremos regalarles a nuestros televidentes, escribiendo a correo mujeresprimero.cl. Felipe, tú dices, tenemos promociones, queremos regalar. ¿Estás trabajando en el outlet ya? Se lo compró. ¿No me abandona? Se compró el outlet. Yo me quedo acá, me quedo acá trabajando. Ah, ¿en serio? Bueno, si tú quieres. Oye, entonces, ¿cuántas zapatillas vamos a regalar a las televidentes de Mujeres Primero? Acá le tengo informa. Les vamos a regalar, escuchen bien, cinco pares de zapatillas a nuestros televidentes que nos escriban a mujeresprimero.cl. Y se las vamos a llevar al canal y las vamos a sortear entre 15 y 19 y 19. Y por supuesto, las invitamos a que vengan acá a visitar el outlet. Las cinco primeras personas que digan que quieren un par de zapatillas del outlet, la otra opción de Gran Avenida se llevarán justamente una zapatilla. Y que digan, ¿por qué quieren las zapatillas? Si es la cuestión, no es tan fácil. Mándenme un mail y digan, yo quiero mis zapatillas para... Tal cosa. Muchas gracias. Hola, buen día.